9, 10 y 11 de noviembre, viernes, sábado y domingo, vamos a estar realizando lo que va a ser la segunda fiesta regional del emprendedor en el predio de la sociedad rural. Los horarios van a ser el viernes 9 de 18 a 24 horas, sábado y domingo de 15 a 24 horas. Vamos, la verdad, bueno, muy contentos por la repercusión que está teniendo estos días, porque se nos han sumado muchísimos emprendedores de todo el valle. Así que, bueno, es importante para nosotros que esta fiesta vaya tomando fuerza y cada año vaya creciendo, porque lo que pretendemos con esto es también visibilizar al sector de la economía social como para que vayan creciendo en su proyecto y, bueno, vayan, digamos, poder encaminarse y fortaleciendo cada proyecto, como dije recién. En esto queremos agradecer también a lo que es a la Comisión de la Sociedad Rural, que gentilmente nos dieron el espacio como para poder hacer esta fiesta. Para nosotros esta fiesta tiene un significado importante porque es una forma también de coronar todo el trabajo que se viene haciendo durante el año. Como sabrán, nosotros estamos todos los sábados en la Sociedad Rural con el paseo de Trello Primero de 8 a 14 horas y también estamos cada segundo día del mes estamos con emprendedores nomás. A eso también le estamos sumando la visita y charla que hemos tenido y, bueno, visitamos a diferentes emprendedores de todos los barrios de acá de la ciudad y, bueno, la idea es poder siempre seguir creciendo y que los emprendedores nuestros puedan seguir creciendo en cada proyecto. Gracias.